¿Te parece lindo pibe? Es lindo chico, sí, pero no. Hasta que yo no me case, no voy a tener un baby. ¿Y cuándo se casan? Ahí está. Y no sé. ¿Mañana? ¿20, 21? No, no, no sé, no sé. Tampoco quiero, ¿viste? Antes estaba un poco más intensa con esto. Hoy ya no. Te calmaste. Porque las cosas se ven. Ah, claro. No, no, me gustaría que las cosas se ven, ¿viste? Porque realmente el otro tiene ganas también de hacerlo. Es verdad que vos, en tus momentos libres, ¿no? Porque uno de los momentos libres pide un cuarto de helado. Pero vos mirás videos de casamiento. Sí. Pero bueno, de acá, que pase. ¿Y lo esperás? Que me pida casamiento, sí. Pero él está medio que no quiere, o sí. Y él es como, veo como soy yo con la maternidad, ¿entendés? Es como que yo no sueño con eso. Él sí sueña con ser padre. Yo sueño con el casamiento. Él no sueña tanto. Bueno, capaz que hay un par de años, hace las dos cosas juntas y ya está. La novia cuando tira el ramo, ¿quién lo agarra? Oriana Sabatini. Y a ver, quiero ver esas manos. No hay anillo de compromiso por ahora. No hay, pero estoy de este lado blanco, así que lo estoy manifestando, amor. Decíselo a la cámara, divala. Eh, amor, ya lo sabe igual. Pero nada, bueno, pasará cuando haya que pasar. Vamos a hacer un juego donde yo le tengo que hacer preguntas a Paula y él tiene que adivinar qué estoy preguntando y contestar. ¿Cuándo me vas a pedir casamiento? Les bendice la colina de la nora. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no me vas a pedir. Gracias por ver el video.